JUEVES 7 DE ABRIL DEL TIEMPO DE CUARESMA JESÚS EL ENVIADO DE DIOS Querido hermano, querida hermana, estamos próximos a celebrar la Semana Santa. Es por ello que el Evangelio en este día nos recuerda que Jesús es el enviado de Dios. Y también nos recuerda que todo aquel que escuche y practique su palabra alcanzará la vida eterna. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Primera lectura del Libro del Génesis, capítulo 17, de los versículos 3 al 9. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo, Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes, les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 104 respondemos, El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Todos, El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, El Señor es nuestro Dios, y gobierna la tierra sus decretos. Todos, El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Todos, El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamación antes del Evangelio. Hagámosle caso al Señor que nos dice, No endurezcan el corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, de los versículos 51 al 59. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo les aseguro, El que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió, y los profetas también murieron. Y tú dices, El que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual también murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen, Es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me dio, y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, ¿No tienes ni cincuenta años, y has visto a Abraham? Le respondió Jesús, Yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó, y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. La palabra de Jesús interpela a los judíos, que no han aceptado la palabra hecha carne, ni la han recibido entre su linaje. Los que están dispuestos a escuchar y acoger la palabra de Jesús, no verán la muerte, sino que tendrán una vida inmortal. La palabra de Jesús es la vida, y la vida irá a la luz de los hombres. Aceptar la palabra de Jesús es vivir las connotaciones de la humildad, de la debilidad y de la pobreza. Esta realidad no la comprenden los judíos. Abraham es para ellos un emblema y un amigo de Dios, y solamente alguien superior al patriarca, o sea, el Mesías, puede proferir palabras llenas de vida y de inmortalidad. La identidad de Jesús es para ellos una incógnita. Jesús se distancia de sus pensamientos, y se gloria de tener como testigos a Abraham y a Moisés, que contemplaron la salvación de Dios en el reto de la venida del Mesías. La incredulidad de los judíos determina la proclamación solemne de Jesús acerca de su divinidad. La afirmación, Les aseguro que antes de Abraham existo yo, o soy yo, determina la revelación de Jesús como hijo de Dios. Los judíos no escucharon las palabras de Jesús, los judíos no lo aceptaron como Mesías, y eso mismo puede sucedernos a cada uno de nosotros si no pedimos al Espíritu de Dios que aumente nuestra fe, si no estamos dispuestos a aceptar y practicar las palabras que Jesús nos dice. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones, y te espero en la próxima entrega.